bienvenidos amigos otro vídeo para el canal esto es en el mundo activa de ganar tu canal en donde te muestro cómo ganar dinero en educación estaremos ganando bien vi moneda estable de vainas así que te invito a quedarte en el vídeo también te invito a suscribirte ganancia uno de su grito y activa la campanita para que las veces que su vídeo de youtube te notifique también te invito a regalarme tu vídeo solay ya que de esa manera me estará ayudando a que youtube recomienda el vídeo a muchos más usuarios y de esa manera mucho más pueden ganar con los métodos que traigo aquí en el canal bueno chicos en esta ocasión como le dije vamos a ganar bien vi y este una plataforma de antemano le digo que una plataforma de inversión yo sé que muchos tienen son un poco reservados con con plataformas de inversión pero bueno también yo creo al canal plataformas de donde podemos ganar dinero gratis porque es verdad que se puede ganar dinero totalmente gratis pero eso con eso lleva a que nosotros tengamos que dedicar más tiempo y a más largo plazo cuando es sin inversión aquellas personas que deseen o te interesa en ganar en plataforma con inversión bueno les traigo esta plataforma en la cual yo también invertido y será que se extrae para para mostrarse la quería traer hacer un vídeo una vez que yo cobrara que una vez que me pagara para verificar si paga la plataforma y traerla aquí al canal pero me va a pasar al igual que me pasó con otra plataforma que hice anteriormente y ya actualmente para entrar en esa plataforma es tarde o sea ya es tarde para entrar entonces bueno de todas maneras y da tiempo y se la estaré mostrando rápidamente pero vamos ahorita es con ésta está en esta plataforma se llama baby se trata como a traducir aquí como acerca de frijoles algo así vamos a ver qué dice aquí si de frijoles más o menos dice un grupo de recompensa de bnb con el rendimiento diario más sabroso y la tarifa de desarrollo más bajo como pueden ver este tiene este es el contrato de esta plataforma y tiene 260 puntos 750 bnb en el momento que yo entretenía 198 ya por 260 bnb que tiene de liquidez este saldo que tengo yo en mi cartera de metamarca está conectada a este sitio y estos son 19.516 vamos a llamarlo minero que nosotros alquilamos al momento de nosotros comprar alguna e invertir en bnb yo invertí aquí 100 dólares en bnb y bueno eso me va a dar mi una rentabilidad de aquí como pueden ver de el 8 por ciento diario y tiene una vez una vez el mismo apr anual de 2.920 por ciento lo cual bueno siendo sincero no creo que esta plataforma llegue a un año pero es lo que sí creo que le podemos sacar buena rentabilidad mientras dure aquí tenemos la parte de referido y tenemos que nos ganamos el 12 por ciento de nuestros referidos el 12 por ciento de los que ellos de los que yo invierto de los referidos ahora le explica rápidamente de qué se trata nosotros vamos aquí se nos va a reflejar la cantidad de bnb que nosotros tengamos en nuestra meta más y aquí vamos a colocar la cantidad que nosotros deseamos invertir y ustedes compran hoy actualmente bnb al precio que está ahorita donde usted compran 100 dólares de bnb si desean invertir lo voy a hablar lo digo siempre lo estoy hablando en mi caso no compran los 100 dólares en bnb si usted da vamos a suponer 0.1 bnb y colocarías aquí en esta parte 0.1 y ahí le das hornear frijoles y automáticamente se te suman aquí estos frijoles como dicen y se te debita esta parte una vez que lo haga automáticamente empieza digamos germinado y aquí aparecerá diariamente nuestra recompensa de esa inversión que nosotros hicimos que es el 8% de la inversión en bnb así has comprado 100 dólares te va a salir el 8% en bnb los bnb que hayas invertido ejemplo si compraste 100 bnb una suposición invertiste 100 bnb diariamente te van a tocar 8 bnb independientemente el precio que tenga el bnb si compras el bnb actualmente en 400 dólares un ejemplo y dentro de tres dos semanas el bnb sube a 600 dólares a ti te van a seguir dando los mismos 8% de los bnb que tú invertiste independientemente del precio que tenga al 8% sacando la cuenta nosotros obtendríamos nuestro retorno nuestro retorno de inversión en aproximadamente 13 días aproximadamente 13 días sacando la cuenta aproximadamente así que si deseas invertir ten en cuenta que en 13 días tendrás tu inversión para atrás que voy a hacer yo particularmente en 13 días yo voy a retirar mi inversión de esta plataforma para retirar nosotros tenemos que darle aquí comer frijoles automáticamente se nos sumará a nuestro saldo de nuestra letra de meta más ya después de ese de recuperar mi inversión en los siguientes 13 días yo voy a hacer una reinversión o lo hago de cada cinco días voy cada cinco días reinvirtiendo para eso hay que darle aquí donde se recornear y se nos sumará más frijoles aquí y por ende se aumentará el el roo y diario de esta manera es que yo lo voy a hacer así que según ustedes desea invertir en esta plataforma le estaré dejando el enlace allá abajo para que venga e invierta recuerden que no pueden invertir un dinero que no estén dispuestos a perder un dinero que no estén que no sea no invertir un dinero que no vaya a usar para otra cosa tienen que invertir un dinero en el cual ustedes estén dispuestos a perder recuerden que estas son inversiones de alto riesgo y esta plataforma bueno ofrece el 8% y mientras tenga liquidez aquí nosotros estamos seguros que vamos vamos a vamos a seguir cobrando bien esta lista que de vaya creciendo nosotros estamos seguros no creo que dure el año pero sí creo que le sacamos la sal de esa cara le saquemos rentabilidad por lo menos unos dos meses y medio entre ese día recuperamos y ya lo demás sería ganancia aproximadamente dos meses y medio pienso en mi forma de pensar de esta manera cuando ustedes vean que esto vaya bajando ya ustedes empiezan a ir sacando sacando pero bueno tiene 260 bnb para bajar esos 260 bnb hay que tiene que pasar un tiempito no es mucho pero algo le podemos sacar y bueno chicos si alguno de ustedes desea invertir le voy a demostrar que rápidamente cómo van a hacer primero van a con van a clicar en el enlace que le está dejando a dejando ya la descripción y se le va a abrir automáticamente en su navegador de chrome del teléfono móvil si lo tienes en el teléfono si lo tiene en la computadora lo abres y tienes que tener agregada la extensión de metama a tu crono de la computadora y automáticamente tú conectas la el sitio web con la con la con la cartera de meta más y te aparecerá aquí así conectado te aparecerá con conectado que se desconecta pero aparece conectado y te aparecerá tu saldo en bnb aquí que tenga en tu cartera de meta más ahora por lo que tienen teléfono si tienen la aplicación de meta más abre el enlace le vas a te vas a ir a los tres puntos en el navegador colón del teléfono y le vas a dar que donde dice compartir de aquí vas a copiar el vínculo aquí copiar vínculo y te vas a ir al navegador de meta más de tu aplicación de meta más ahí vas a pegar ese enlace y lo vas a abrir y lo vas a conectar ahora si no tiene la aplicación de meta más como yo que no la tengo vas a usar la extensión vas a agregar la extensión de meta más a tu teléfono para eso yo tengo un vídeo aquí te lo voy a estar dejando yo en la descripción de cómo agregar la extensión de meta más a tu teléfono vas a usar una aplicación que se llama kiwi y por una vez que la instale vas a abrir el navegador de kiwi igual aquí vas a vas a darle aquí arriba y aquí tú vas a entrar y vas a pegar el enlace lo vas a pegar y lo vas a abrir automáticamente te va a llevar a la plataforma y ya lo que tan tendrías que darle en esta parte le das aquí aquí parece desconectar pero usted te va a parecer conectar le vas a dar después le das a los tres puntos esto te va a ir hacia acá abajo y le vas a abrir aquí te va a parecer el lobito con el zorrito este con uno le vas a dar y automáticamente le vas a dar a conectar a tu meta más este ahorita meta más y le vas a conectar de esa manera es que conectamos nosotros estamos nuestra meta más como pueden ver chicos que acaba de subir de 260 a 261 bnb este contrato va a subir por eso es que le digo que va a durar un tiempito no va a ser mucho pero si va a durar un tiempito de toda manera le va a estar traiendo otro otra aplicación no otra plataforma de inversión también donde vamos a ganar bnb pero esta otra plataforma tiene más tiempo y el roi es un poco menor y es bueno porque mientras menor sea el roi más tiempo dura la página pero bueno le atrego esta aprovechen a 8% en 13 días aproximadamente tienen su retorno de inversión hacia atrás para atrás nuevamente y ya lo demás será ganancia bueno chicos espero que les gustó el vídeo si es así regálame su valioso la suscribirse al canal si no se suscrito activa la campanita para que las veces que suba un vídeo youtube les notifique se despide de esos millones son dnj activa tigana nos vemos en un próximo vídeo